La candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por Vox, Macarena Olona, ha denunciado una negociación de todas las fuerzas políticas de la izquierda para abstenerse y apoyar la investidura del PP en la Junta de Andalucía. Lo ha hecho en un acto organizado por el partido este jueves en Algeciras, donde ha estado acompañada del presidente de Vox, Santiago Abascal. A veces uno tiene la sensación que somos como David contra Goliat, luchando contra todos los elementos, todos contra Vox, lo hemos conocido esta mañana, como están en habitaciones oscuras negociando el acuerdo de abstención de todas las fuerzas de la izquierda para apoyar la investidura del PP en solitario.